El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo primero de San Marcos. La importancia que yo le doy a este pasaje, que es la curación de un leproso, es que me parece que, en cierto sentido, viene a ser como un resumen de todo el Evangelio y de toda la obra misma de Cristo. No es tan difícil identificarse con ese leproso. No es tan difícil ver que nuestro mundo está lleno de muy diversas y muy graves clases de lepra. No es muy difícil pensar que la renovación de la Iglesia partirá solamente de un acto de sensatez y de humildad por el cual la misma Iglesia tiene que reconocerse, reconocerse leprosa, porque tiene que reconocer que ha perdido de su hermosura, que se ha dejado infectar. El Papa Francisco, con gran valor, lo ha denunciado en distintos lugares y con distintos lenguajes. Por eso, el hecho de que Cristo enfrente la lepra y salve al leproso, viene a ser como, bueno, es una realidad, por supuesto, es una curación que él hizo, pero viene a ser también como una especie de parábola, como una especie de símbolo que cobija en su riqueza todo lo que contiene el Evangelio. Así que uno podría mirar el Evangelio todo de San Marcos en estos versículos que hemos escuchado hoy. Incluso, un tema tan específico como es la relación entre Cristo y la ley de Moisés, tiene una brillante explicación en el texto que hemos oído hoy. La ley de Moisés era terriblemente estricta con respecto a los leprosos, pero dejaba una puerta. Si de verdad el leproso se había sanado, pues eran los sacerdotes los que tenían que certificar esta curación, de manera que el enfermo, ya curado, pudiera reintegrarse a su vida, llamémoslo normal, a su existencia cotidiana. Pues Cristo, que en cuanto Dios, por supuesto, está por encima de la ley, como Él mismo dirá, Él es el Señor del sábado. Ese Cristo que está por encima de todos, sin embargo, como dijo San Pablo en su carta a los Gálatas, quiso someterse a la ley, nació bajo la ley y se somete a la ley de Moisés. Y por eso le dice a este hombre, ve y preséntate a los sacerdotes. Pero sin embargo hay algo en lo que Cristo supera la ley de Moisés, es decir, hay continuidad, pero también hay superación de la ley de Moisés. Hay continuidad porque le dice al leproso, ve y preséntate, como mandó Moisés, pero hay una superación porque la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano. Bueno, pues Cristo que está sano de la lepra, toca al leproso. Lo que la ley de Moisés prohibía era que el leproso tocara al sano. La ley de Moisés no prohibía que el sano tocara al leproso. Aunque sin embargo, es evidente que en la ley de Moisés el presupuesto es que lo que está dañado va a echar a perder a lo que está bueno. Y Cristo viene a superar la ley de Moisés con una nueva base. Y es que en ciertas circunstancias, y esas circunstancias son las que Él mismo trae, con la fuerza de su espíritu, con la santidad de su vida, en ciertas circunstancias, el que está bueno puede transmitir su salud. De manera que no fue el leproso el que contagió su lepra a Cristo, sino fue la salud de Cristo la que se contagió al leproso. Fue la salud la que ganó, fue la salud la que venció. La salud de Cristo trajo salud al leproso, no la lepra de este enfermo trajo enfermedad a Cristo. Y ahí está resumido el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la victoria del Señor. Esa es la manera como Él quiere llegar a nuestra vida, rescatarnos de nuestras miserias, y convertirnos en testigos eficaces de una gracia que jamás se marchita y que nunca se gasta.